Este mes nos tenían que pagar las asignaciones familiares actualizadas, no las pagaron, pero por lo menos en la reunión de paritaria de hoy ya nos dijeron, ahora fin de mes cuando cobremos, cobramos con las asignaciones actualizadas. Y el mes que quedó colgado se va a pagar en el mes de junio, junio creo, sí, ese mes que quedó colgado. Lo que no avanza es el 7,5, el traspaso de los 300 pesos al básico y lo que no avanza es la pauta salarial. Hoy la formalidad del caso de la Asamblea de Hacer determinó que notificáramos al Ejecutivo Municipal de un pedido para este año 2016, un pedido de pauta salarial del 50%. Pedimos una paritaria para el día martes, el miércoles vamos nosotros a la Asamblea, el Ejecutivo pidió 30 días para hacer una proyección anual de cómo van a evolucionar las finanzas de la municipalidad, pero independientemente de esto, nosotros, y esto lo digo yo como dirigente sindical, nosotros creemos que hay una política atada a nivel nacional y evidentemente aquí esto pasa por la provincia también y por ende por los municipios. Vale decir, ese famoso discurso, recuerdan ustedes que los intendentes decían, no, si la pauta no la fija la provincia yo no puedo sacar las patas del plato, bueno, esto es lo mismo. Nada más que ahora tenemos un modelo de ajuste y nosotros creemos que realmente viene un panorama bastante complicado en temas de materia salarial y bueno, es por ello que también estamos hoy por hoy dentro de lo que es la mesa de unidad sindical. Cancilla, ¿cómo toman los trabajadores, bueno, que se tenga que seguir esperando ya casi hasta entrando al mes de mayo para tener algún tipo de novedades en cuanto a la pauta? Bueno, pero ahí estamos como todos los trabajadores del Estado, Santa Cruz todavía no ha podido cerrar la pauta salarial, ningún trabajador del Estado ha podido cerrar pauta salarial, han tenido un par de reuniones, nosotros que históricamente siempre esperamos las paritarias testigos, el verso cuando comenzó el año, no, hay que esperar las paritarias testigos nacionales, hace un mes terminaron las paritarias testigos nacionales, estamos ahora con la... No, hay que esperar ahora la paritaria testigo de los docentes o la paritaria testigo de los trabajadores del Estado ahí en donde se juntan las tres reuniones gremiales, para que después ver si llaman de la provincia al intendente y le dicen, bueno, mirá, lo que se va a cerrar es esto. No hay nada de eso, absolutamente nada. Entonces, eso que genera un Estado de Asamblea, genera que la Asamblea ayer haya justamente votado que hoy marcáramos presencia aquí en el Consejo Deliberante y genera que pasemos a un cuarto intermedio hasta el día miércoles y yo no sé si la Asamblea va a querer esperar 40 o 30 o 40 días para ver cuál va a ser la proyección que va a tener la municipalidad. ¿Qué tal si se sienta Cruz en la proyección y me dice, che, la verdad, lo que hay no alcanza para nada? Entonces, viste, me hiciste esperar 30 o 40 días, ¿para qué? Entonces, hoy por hoy, nosotros creemos que tenemos que visualizar más allá las cosas, creemos y entendemos que estamos que tener dentro de la mesa de unidad sindical, tenemos que hacernos fuertes con los trabajadores estatales que estamos en iguales condiciones todos y tenemos que plantear que esta política de ajuste llegue a su fin y entender claramente que no depende solamente de esto de los intendentes y del gobierno provincial. Esto es una política de achique y de ajuste que baja desde Nación. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?